¡Un grito, mujeres! Tal vez son tantos que en verdad no lo merezco Y te aseguro que si falta algún día No hay razón para querer seguir viviendo Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le echan ganas, no importa que malestar Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que su noche con ella no está A ver esa forma de chiquitita ¿Y dónde está la mujer soltera? De mi amor se adora a las mujeres Y de mujeres para mi amor y de mi amor Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han llenado de cariños De ese momento que mi madre los me diera Y me arruñara de niños entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Por ti el contrato de mis triunfos y fracaso Esta mujer miro es el que me saludo concedido Para alegrar mi corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer Con lo que brinda una mujer cuando se entrega Sin medidas y de ser mal Yo no soy decisión de siempre Superior a la mujer Yo me declaro docilmente mandarita Yo te aborizo la canción No hay ningún dominio de un perón Que por amor de una mujer No a ti haya llorado Yo no he perdido una esperanza De tenerte entre mis brazos Yo no he perdido una esperanza Yo no he perdido una esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Yo no he perdido una esperanza Que un día tu diverso Y que no he perdido una esperanza Si tú me gustas Y que un día me quiso Lo mucho tiempo podrás Y me gustas mucho ¡ looked forward! Me gustas mucho tú Yo no me quiero seré tuya Y tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Lo mucho tiempo No se le ocurra, pero tú serás. ¿Qué es porque sea bonito, bueno, antes que para romperar, quiere llorar? No se le ocurra, no se le ocurra, no se le ocurra. No lo soy como las otras, gracias a Cristo en tu lado, se brindando su querer. Si te lo estoy contenta, no me tengo esperanza que no parezca mucho, muy bien. No te voy, si no te voy, si no te voy, no te voy, mamá. Que mañana cuando me lo besamos, mamá Y me buscaré, que pide canción O sea que me entraba a llorar por un Ahí están los señores, ahí están ¡Que viva los que aplauden! ¡Eso es mi bonito! ¡Mamina, cante! ¡Mamina, cante! Es que jamás no fue su reino Porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Y se quedó más, un palito, otra gloria Es que me alcanza porque todo se se convirtió Sin para él, soy poca cosa Para mí eres una loca De mi grandeza, mujer Con recargos de conciencia Pues venir a la experiencia Y también con lo pasé Y después se fue Que no duerma más Que mañana cuando me lo besaba En su mamá Y me buscaré Que pide canción Que se tomó en el campo a llorar por un ¡Que viva! ¡Ahí está! ¡Que viva! 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 ¡Que viva!